Hoy vamos a hablar sobre María Concepción Loperena, la heroína de Valledupar. Su nombre completo era María de la Concepción Loperena Ustaris. Nació el 5 de diciembre de 1768, hija de Pelayo Loperena, sargento mayor de las milicias del rey adscritas a la gobernación de Santa Marta y de María Josefa Ustaris. Cabe anotar que el sargento mayor no era un grado como lo es hoy, sino que era un cargo de una gran importancia en una plaza militar y era subordinado al gobernador y a los comandantes militares españoles únicamente. Pelayo era criollo, nacido en Santa Marta, había sido teniente gobernador de las tropas reales, otro cargo. Se trasladó al Valle de Upar para encargarse de las finanzas y de recaudar los impuestos de tierras de la corona española. Nuestra heroína contrajo matrimonio con el coronel José Manuel Fernández de Castro, que era además un hacendado muy rico. Tuvieron siete hijos, pero en 1803 ella quedó viuda y dueña de varias haciendas. Al juntar la cuantiosa herencia de su esposo con la herencia que había recibido de su padre, María Concepción terminó siendo la mujer más rica de toda la zona. Y como siempre se había interesado en los negocios de su familia, se convirtió también en una persona muy influyente en toda la región. Tanto dinero y prestigio le permitieron dedicarse a trabajar y apoyar la gesta de la independencia en Valle de Upar y en los alrededores. Y al pertenecer a la clase dirigente, allá en la zona y en Valle de Upar siempre ha sido reconocida como una heroína en la historiografía local. Vale la pena notar que las mujeres destacadas allá en esa zona de Valle de Upar no son una novedad. Durante 1809, en Chuquisaca y en La Paz, actual República de Bolivia, así como en Quito, se habían levantado movimientos de insurrección en contra de la corona española. Después, en abril de 1810, en Caracas, ya en el Virreinato de la Nueva Granada, comienzan a agitarse movimientos de varias otras insurrecciones. O sea, se había prendido la mecha. El primer movimiento por la independencia de lo que hoy es Colombia comenzó en Cartagena de Indias en mayo de 1810. Pero ese mismo mes de mayo, hay otra insurrección en el Valle de Upar, promovida, apoyada y liderada por nuestra heroína de hoy, la matrona a quienes todos respetaban en la región, María de la Concepción Lóperena, Lalo Perena. En simultánea se dieron varios movimientos revolucionarios, siendo el más recordado por tratarse de la capital del Virreinato, el del 20 de julio en Santa Fe. Pero la libertad fue un proceso mucho más largo y hacia 1812, el Valle de Upar, al estar dentro de la gobernación de Santa Marta, era realista. Pero a pesar de ello, María Concepción lideró un grupo por la independencia. Al saber que Bolívar iba hacia la zona, ella lo buscó y se reunieron el 20 de enero de 1813 en Chiriguaná. Fue ella, María Concepción, quien personalmente lo comprometió a Bolívar para apoyar la independencia de Valle de Upar. Le brindó apoyo al ejército libertador en dinero y pertrechos y además reforzó sus tropas con 300 caballos frescos para sus hombres. Solo después de haber comprometido a Bolívar, María Concepción salió de inmediato para el Valle de Upar con el fin de organizar a la gente esperando la llegada del libertador. Al regresar, convocó a todos a la plaza, cabildo incluido, y leyó con voz fuerte y sin el más mínimo asomo de temor las instrucciones que había recibido del propio libertador. Era una fregada. Eso infundió un gran entusiasmo en los vallenatos y al cabo de unos pocos días, el Valle de Upar era un hervidero de patriotas. El cabildo tomó entonces la iniciativa e invitó a todas las poblaciones de los alrededores para que también se alzaran. Sabían que para todo tenían que contar con María Concepción Loperena porque ella era la que tenía el contacto con el libertador Simón Bolívar. Fue así como el 4 de febrero de 1813, el cabildo de Valle de Upar y obviamente María Concepción, incluida entre todos ellos, proclamaron la independencia tanto de España como de la propia provincia de Santa Marta, que recordemos que seguía siendo realista, leal al rey de España. Sea notorio a cuantos esta acta viniere, como yo, María Concepción Loperena, mujer libre, de origen realista, pero hoy republicana. En nombre del cabildo y el regimiento de esta ilustre ciudad, proclama libre e independiente a la ciudad de Valle de Upar. María Concepción fue de las primeras mujeres americanas que lucharon por la independencia y que participaron en la política republicana. Primero, al promover la independencia en su región y segundo, al firmar la declaración de la independencia de Valle de Upar. Ese día se quemó el retrato de Fernando VII, tiraron al suelo el escudo de Carlos III y leyeron el manifiesto de Bolívar a los neogranadinos que había leído el mismo libertador en Tenerife pocos días antes. Varias fuentes dicen que todo eso lo hizo la Loperena. Acá, en las colonias, nunca llegó el escudo napoleónico porque las autoridades virreinales hicieron todo lo posible, obviamente sin lograrlo, por ocultar lo que estaba pasando con la invasión napoleónica en España. Después de la ida la proclama, la Loperena salió hacia sus haciendas para liberar a sus esclavos. En la madrugada del 5 de febrero de 1813, o sea, al día siguiente, llegó a Valle de Upar un contingente del ejército realista para acabar con la insurrección, pero el ataque fue repelido. También llegaron tropas desde Riohacha y las tropas realistas fueron cosechando triunfos en los alrededores. La noticia de la proclamación de la independencia de Valle de Upar voló por todos los pueblos vecinos. El Banco, Fonseca, Chiriguaná, Barrancas y varios otros también siguieron el buen ejemplo. Pero esto no quedó así. Entre 1818 y 1820, Bolívar envió dos veces contingentes de tropas a Valle de Upar. La ciudad respondió manteniendo una dura resistencia en medio de terribles hostigamientos de los realistas. Hasta que finalmente, en marzo de 1820, el coronel Montilla entró a Valle de Upar acompañado de varios jefes de las legiones extranjeras que habían combatido en el bando patriota en medio del alboroso de todos sus habitantes. Pero cuatro meses después, los realistas tenían más de mil hombres apostados entre Valle de Upar y Riohacha destinados a reconquistar la plaza. Pero prefiero hacer un video sobre la independencia de Valle de Upar, investigado con toda la calma que merece, de este hecho tan, pero tan interesante. Durante todos esos años de lucha, María Concepción fue declarada culpable de traición al rey. Fue perseguida, pero jamás pudieron capturarla, aun cuando sus bienes fueron incautados. Durante todos sus años de clandestinidad, estuvo tan cerca como pudo del libertador y lo apoyó con soldados, mulas, caballos y pertrechos. Puso su fortuna al servicio de la causa de la libertad. Se dice que durante todos estos años, estuvo siempre protegida por su ángel guardián, que era el hijo de uno de sus esclavos. Durante sus últimos años, que aún fueron muchos, le restituyeron sus bienes y sus haciendas, obviamente con una gran pérdida. Pero siguió siendo una mujer muy rica y aún muchísimo más respetada. Dedicó una parte de esa riqueza a trabajar por la educación en Valle de Upar hasta que murió en 1835. La Loperena no figura en los libros de historia que estudié en el colegio y en la universidad. Yo se los respondo con una gran simpleza. Primero, porque era costeña. Y la hegemonía gobernante e historiográfica, antes y después de la independencia, continuó estando, por un lado, en manos de los hombres y, por el otro, en manos de personas de Santa Fe, o sea, Bogotá. Ya va siendo hora de rescatar algunas figuras históricas como la de esta mujer tan interesante, María de la Concepción Loperena Iustaris. Repito varias veces el nombre para que se lo graben, porque realmente es una mujer muy interesante, una figura desconocida en nuestra historiografía nacional. Bueno amigos, hasta aquí la historia sobre la Loperena, la heroína del Valle de Upar. Te invitamos cada domingo a seguir conociendo más historias sobre estas heroínas de nuestra independencia. Esta es la séptima, desconocidas todas para la gran mayoría, que les traemos en nuestro canal. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta mujer tan interesante abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal sobre estas heroínas de nuestra independencia. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!